La intérprete de la canción titulada Piquito de Pollo fue Yvonne Avilez, quien a los 9 años se presentaba por todo México. Para entonar la famosa melodía, pero la cantante creció y ahora luce impresionante en redes sociales, pues recientemente compartió unas fotografías en las que usa a un atrevido escote. Todos los niños que nacieron en los años 90 deben acordarse de este éxito que se popularizó a finales de la década. Tanto en fiestas infantiles como en la radio, la canción de Yvonne se reproducía, sin embargo, como le pasa a muchos artistas, esa fue la única melodía que pegó y su fama se fue desvaneciendo. Yvonne intentó reaparecer en la escena musical a través de su participación en La Voz, México, pero no logró avanzar a la siguiente etapa de la competencia porque su interpretación no convenció a los jueces, sin embargo, sus fans se emocionaron de volver a verla cantando. De acuerdo con información recabada por el portal Televisión Notas, La Bella Joven, permanece activa en redes sociales donde continuamente comparte imágenes de su día a día con sus seguidores que son más de 16.000. En su cuenta de Instagram podemos observar cómo ha crecido la cantante, pues sube fotografías de cuerpo completo en las que presume sus atributos en diminutas prendas de ropa que tienen cientos de likes y comentarios que halagan su belleza. ¡Ay caramba! ¡Qué cuerpazo! ¡Wow! ¡Qué linda! ¡Me encantas! ¡Se están cayendo los ángeles del cielo! Parece que Ivonne Aviles no es la única que dejó su infancia atrás y ahora luce su perfecta silueta como una modelo. Pues la hija de Pepe Aguilar también ha sorprendido a sus fanáticos con su indiscutible belleza que muestra una asombrosa transformación. Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003, es la cantante más joven de la dinastía Aguilar y la nieta más pequeña de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Aunque toda su vida ha estado bajo los reflectores y escenarios gracias a las presentaciones de sus abuelos y de su padre, Ángela Aguilar ha conseguido a su propio séquito de fanáticos por su impresionante carisma, belleza y talento. ¿Qué opinas de la belleza de Ivonne Aviles? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!